¿Quién como Dios? Nadie como Dios Los buenos somos más y no tenemos miedo Somos Sandra Parra Y yo Porras Hola, hola a todos, muy buenos días, espero que estén súper, súper bien Bueno, les llegué un poquito tarde, pero aquí estoy A las 8 no pude, pero bueno, ya estoy aquí con ustedes Vamos con toda a hablar un ratico de temas súper importantes para seguir en nuestro crecimiento espiritual Vamos a esperar a que todas las personas se empiecen a conectar Para que comencemos a hablar de algo súper importante Tenemos una cita esta noche, todos a las 8 de la noche Vamos a hacer una revisión espiritual de nuestros hijos Para saber si están siendo víctimas de ataques del demonio, de brujería Si están haciendo cosas que no están acordes a la voluntad de Dios Entonces, para que estén todos muy atentos Hoy a las 8 de la noche vamos a hacer esto ¿Cómo amanecen todos? Buenos días Alexita, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen? Ya se están conectando todos Vamos con toda, hoy es el día de la mujer Ya me mandaron un poco de imágenes súper lindas Felicitando Para mí pues esto es un tema Digamos que estos días que la mujer Que no sé qué, para mí es un tema comercial Pero bueno, como se celebra Entonces yo digo, bueno, mi esposo Ahora es que feliz día de la mujer Me puse a reír y yo Dios mío, pues eso se inventan cosas Para obviamente que la gente salga a comprar regalitos Y todo eso normal Pero bueno, celebremos el día de la mujer Feliz día a todas esas guerreras imparables Las guerreras de la escuela de Dones Que sé que nos ven también feliz día a todas La mayoría de los estudiantes de la escuela de Dones Ponle Un 95% de los estudiantes de las escuelas Son mujeres Y eso me parece maravilloso Porque wow Cualquiera no es capaz de dar esas peleas Que damos nosotros contra el demonio Entonces cuando son mujeres digo yo Wow Nos estamos volviendo más valientes de lo normal Porque esto es otro nivel ya Aquí me mandaron una imagen que dice Felicidades mujer Dios te dio la bendición De haber nacido mujer Puso en tu mente sabiduría En tu alma fortaleza Y en tu corazón Ternura, sensibilidad Y sentimientos Que Dios te bendiga Wow, que bonito Felicidades a todas Que hoy sea un día maravilloso Que sea un día para reflexionar Y decir gracias Señor Por haberme hecho una mujer valiente Una guerrera tuya Una guerrera imparable Y vamos con todas O sea Dile al Señor que gracias Porque realmente somos muy bendecidas Muchas veces nos dijeron Que el sexo débil Y de débil no tenemos absolutamente nada Somos súper tesas Súper guerreras Entonces yo me siento muy orgullosa De ser mujer Espero que ustedes también Se sientan muy orgullosas Bueno, ayer les conté una historia Sobre una chica Y hoy voy a contarles otra Que me sucedió hace un tiempo Me había demorado para contarla Pero la tenía aquí escrita Para que no se me fuera a pasar Porque a veces digamos Que los papás me buscan Para que ayudemos a sus hijos ¿Cierto? Que es normal Que todos quieran ayudar a sus hijos Sí, claro Pero hay momentos Donde nosotros no podemos hacer nada Porque siempre les hemos explicado El libre albedrío ¿Sí o no? Nosotros no podemos Obligar a un joven a cambiar Si realmente Él no quiere cambiar Lo primero que tiene que hacer Un padre de familia Cuando su hijo Está rebelde Está en depresión Cuando tiene deseos de suicidio Cuando está hablando Cosas incoherentes Cuando está haciendo cosas extrañas Es comenzar a orar por su hijo Orar, orar, orar Con mucha fe Con mucha fuerza Debe hablar con su hijo Y decirle Hijo, necesitamos buscar ayuda Vamos a hacerlo Ahí sí Si el hijo dice Sí, mamá O papá Me voy a dejar ayudar Listo Ahora sí lo ayudamos Pero si el hijo dice No, cuál ayuda Ni qué nada Yo no necesito a nadie Yo estoy bien Usted se inventó eso A mí no me pasa nada Ahí no se puede hacer nada Porque él no está aceptando Que necesita ayuda ¿Cierto? Entonces me pasó un caso Muy tremendo Con una señora Pedí permiso Para contar esta historia Pero dije que lo contaba Meses después Para obviamente No ponerlas como En evidencia y esto Pero me pareció Un caso muy tremendo Me dice La señora Que atienda a la hija Que está rebelde Muy grosera Muy contestona Que le ha intentado pegar Que le grita Que mejor dicho La insulta De la manera más impresionante Y que ella necesita Una liberación Porque ella ve Que en los ojos De la hija Está el demonio Que ella lo ve Que la hija Se convierte Y se le ponen Los ojos rojos Rojos Y que se le ve Un cambio De actitud Impresionante Entonces ya La señora decía Cuando yo veo Los envivos Que tú explicas Digamos las señales De que una persona Tiene una posesión Pues Realmente Yo veo eso En mi hija Y necesito ayuda Claro Yo la entiendo Yo la entiendo Y le digo Siempre le digo A los papás Me dejas hablar Un momento Con tu hijo O tu hija solitos ¿Por qué? Porque los hijos A veces no son capaces De contarle la verdad A sus papás Pero cuando están Con nosotros Pues sí Obviamente se sueltan Y dan información Y yo en lo posible Trato de que ellos Lo que me cuentan a mí Ellos mismos Se lo digan A sus padres de frente Yo les digo No ocultes las cosas Habla con la verdad Ahorita llamo a tu papá Y cuéntale esto Que me estás diciendo a mí Atrévete a decir la verdad Tu papá tiene que entender Unos chicos dicen Sí, voy a contarle Y se atreven a hacerlo Otros me dicen No, no lo voy a hacer No quiero No me gusta No lo quiero hacer Y bueno, punto Entonces resulta Esta señora me dice Bueno, ahí la dejo con ella Bueno Empiezo a hablar con la chica No chiquita Mayorcita Aproximadamente Veinte Veintipiquito de años Y me dice Me dice la chica Bueno, mira La verdad Es que yo también trabajo Con lo mismo que tú trabajas Como así Explícame eso Me dijo Sí, mi mamá me dijo Que tú ibas al mundo espiritual Y veías cosas No sé qué Y ayudabas Yo también trabajo con eso Pero En un grupo Que Ella me dijo No me dijo ni religioso Ni secta Sino que me dijo Como el nombre del grupo Y yo le dije ¿Qué es eso? Y me dijo Búscalo en internet Entonces yo lo busqué Y es como un Como una escuela Como una escuela Donde entrenan a personas Para aprender a hacer magia Magia blanca Magia negra Magia de todos los colores Yo me quedé muy sorprendida Yo le dije O sea, que estás aprendiendo A hacer brujería Y me dijo Pues si usted lo quiere llamar así Pero esto es un tema De sanación Entonces yo le dije ¿Y qué te toca hacer? ¿Qué te están enseñando? No sé qué Tabacos Ayudamos a las personas A que le venga Su ser querido Entonces yo le dije Eso es brujería O sea, tú cómo vas a obligar A una persona A que Digamos Si una mujer Si la dejó el esposo A que vuelva obligado Ese señor En cualquier momento Se le caen las vendas espiritual Y le va a coger rabia Y eso es brujería Si lo quieras llamar De otra manera De brujería Entonces me dice Pero a mí me gusta Tú lo quieres llamar así Yo no lo llamo así A mí me gusta Pero yo no quiero Que mi mamá sepa Me dijo Yo no le quiero contar No es el momento Sé que algún día Ya se entera Entonces yo quiero Que tú le digas Que sí me hiciste Este proceso Pero que no me hagas nada Entonces yo le dije Yo no puedo mentir Yo no puedo mentir O sea Entonces me dice Bueno, entonces Hagamos algo Hágame el proceso Yo me quedo aquí acostado Usted me lo hace Pero eso no le va a funcionar Porque es que Yo no voy a dejar Que funcione Entonces yo me quedé Muy sorprendida Y yo dije Wow Impresionante Pues O sea Yo decía Yo cómo voy a manejar Este tema con esa mamá O sea Yo qué le voy a decir Yo qué O sea Cómo hago Si la chica Si la chica no quiere Que le cuente La mamá confía en nosotros Y quiere una ayuda Pero la niña no se quiere Dar a ayudar Y una niña supremamente joven Que eso es lo que me tiene A mí como más preocupada Porque muchos jóvenes Están yendo por el lado De la oscuridad Le están enseñando magia Todas las brujerías Y todas esas cosas Y les meten en la cabeza Que eso no es malo Cómo no va a ser malo Tomar trago Yo he visto cómo Se tienen que emborrachar Para dejar que los espíritus Entren al cuerpo Cómo tienen que fumar tabacos Cómo dañan sus pulmones Fumando tabacos Cigarrillos Metiendo Digamos Personas en congelamiento Dañando finanzas Eso cómo no va a ser malo O sea Si quieren tapar El sol con un dedo Pero eso no es O sea No lo van a poder hacer Porque eso es brujería Ella me dice Hágame el proceso Pero Eso no le va a funcionar Y trató de amenazarme Me dijo Si usted le dice algo a mi mamá Me toca pelear con usted Espiritualmente Y yo también sé mucho Entonces yo le dije Mira Yo no te tengo miedo Ni a ti Ni a nadie Yo no peleo contra ti Yo peleo contra demonios Y peleo es contra los demonios Que te están metiendo a ti Por ese mundo Si tú hoy no te quieres dejar ayudar Yo no te puedo obligar Nosotros trabajamos con Dios Y esto es colibre al vendrío Pero si tú vas a engañar a tu mamá Hazlo tú Porque yo realmente no lo voy a hacer Yo te hago el proceso Pero eso no va a funcionar Obviamente tú misma lo estás diciendo Pero tu mamá se va a sentir muy decepcionada Y me dice Tranquila que yo lo sé manejar Nosotros le hicimos todo el proceso Y yo me enfoqué mucho En orar Para que ella viera la verdad Se reconciliara con Dios Tomara esos dones que tiene Y no hiciera eso que le están enseñando Sino que los convierta en algo positivo Algo bonito Pero la chica realmente Ni siquiera se concentró Todo el tiempo era moviéndose Era así Y hacía ruidos O sea Era una cosa impresionante Para mí eso fue un caso Muy maluco Muy difícil Muy teso Ya después yo le dije Mira yo voy a colgar Yo no quiero Ni siquiera que tu mamá Me vaya a preguntar nada Entonces bueno Yo le dije incluso a ella Digámosle a tu mamá Que no te voy a hacer el proceso No hágalo Es que si ella no lo hace No va a quedar contenta Entonces yo necesito Que usted lo haga Entonces resulta Que al tiempo La mamá nos escribe Y nos manda unos audios Horribles Pero horribles Horribles Insultándonos Tratándonos súper mal Y me decía Estafadores Ustedes no sirven Para nada Me engañaron Mi hija Desde que salió Ese proceso Está peor Ahora es más grosera Ahora no sé qué Entonces La gente de la De la oficina Me decía Mira lo que está pasando ¿Te acuerdas? De la chica Mira la mamá Lo que está diciendo Y yo pues obviamente Pero entonces yo ahí veo Que fue una trampa De la misma chica Se dejó hacer El Digamos el proceso Para decirle a la mamá Mire que eso no funciona Pero la mamá Sí me conocía A mí Sabía que esto Es de libre albedrío Que yo no la puedo obligar A ella Ni la puedo someter Absolutamente a nada Entonces llega y dice Cada día ya está peor Más grosera Más rebelde Que se fue de la casa Que yo no sé qué Y nos pegó una vacía Que Sandra Parra Que te voy a denunciar Por redes sociales Que te voy a armar Un mejor dicho Un problema Que te voy a denunciar Que no sé cuántas Bueno y empecé a insultar Entonces yo le dije A los A las personas Pues de la oficina Que contestan los celulares Yo le dije Díganle que Esto es libre albedrío Que si la niña No quiso seguir las instrucciones Y hacer las cosas Que le recomendamos Que nosotros no tenemos la culpa Que me dio la bendiga Y ya Listo Pero imagínense esto Tan triste O sea Una mamá Insultar a otra persona O sea yo digo Ni siquiera se tomó el trago De conocer bien a su hija De entender que su hija Está haciendo algo mal Y vienes a pelear Contra nosotros Entonces hoy te digo a ti Porque muchos de ustedes Han estado Digamos Contactándonos Por sus hijos Míos están en una clínica En un hospital psiquiátrico En estos días Me contactaron Que un muchacho Estaba súper mal Me mandaron videos Endemoniado Completamente O sea El muchacho Ni siquiera está Hay legiones de demonios Dentro del cuerpo de él Y resulta De que él hizo un pacto Con el demonio Entonces Yo no puedo meterme A obligarlo a él A romper ese pacto Si el muchacho No está dispuesto A romperlo Si a mí un muchacho Me dice Mira Yo hice un pacto Con el demonio Sandra Y yo lo quiero romper Porque me da miedo Y ya no quiero Y me le quiero ir A Lucifer de las manos Yo le digo Ven yo te ayudo A romperlo Normal Facilito lo rompemos Créame que para mí Eso es muy fácil Lo rompemos Y obviamente Le toca aguerrear Porque no va a ser fácil Que se le vaya de las manos Le toca aguerrear Muy duro Pelear con todas las fuerzas Va a tener que orar muchísimo Y empezar a actuar De una manera distinta Ser coherente Y no dejarse caer No dejar que se lo lleven Por las tentaciones Porque él lo va a querer Jalar nuevamente Pero digamos que Es más fácil Cuando una persona No quiere Realmente O ya no está En el cuerpo Así no tenga Lucidez Así Así Ya no esté En ese cuerpo Porque lo sacaron Y el que esté operando Del demonio Nosotros no lo podemos ayudar Lo único que podemos hacer Es orar por la persona Y quien más podría hacer algo Son sus padres Que pueden dedicarse a la oración A la oración A la oración Madre retro satanás Con mis hijos No contarás Darle agua exorcizada Oculta O sea En una sopita En un juguito Echarle los sacramentales O sea Hacer lo que tengan que hacer Porque obviamente Nosotros sí podemos pelear Contra el demonio Para arrebatarle Nuestros hijos No puedes obligar A tus hijos Como que Te obligo a que te salgas De eso A que dejes las drogas A que dejes la prostitución A que dejes el margenio De la pelea No los puedes obligar Pero tú sí puedes decirle Mi amor No te des Tú eres un hijo de Dios Ven Oremos No quiero orar Ven mi amor Oremos Hagámoslo Si está acostado Si te le acuestas al lado Y empiezas a poner El santo rosario duro Pones el de nosotros Porque el de nosotros Tiene liberación y sanación Entonces Les va a dar rabia Les va a dar mal genio Se van a enojar Tú no te puedes dejar Digamos Sacar de casilla Sino Tranquila No te preocupes Yo estoy orando por ti Padre nuestro Que está en el cielo Dios te salve María Pero que El hijo Vea ese amor Que tú tienes Por querer ayudarlo No que vea Que tú le estás imponiendo Y que lo estás obligando O sea Yo les recomiendo Con todo mi corazón Un papá me decía Dios mío Sandra Ayúdeme Ayúdeme Yo le decía No te puedo ayudar O sea Tu hijo hizo un pacto Hizo un pacto Con el demonio Y él consume drogas Y consume alcohol Si él no dice Papá Quiero ayuda Yo no lo puedo ayudar Yo puedo hacer mil oraciones Puedo hacer mil exorcimos Y eso no va a funcionar O sea Yo se los digo Con todo mi corazón Porque yo no miento Yo les tengo que decir la verdad Si la persona no me dice Sandra Yo quiero ayuda Yo le digo Vamos con todo Así se conecta Hue madre Maravilloso Se conectó Pudo pelear Luchó Y sigue todas las indicaciones Que nosotros le damos Pero si no se conecta Por fe Como tiene las ganas De salir adelante Las ganas de luchar Todo funciona Todo funciona igualitico Igualitico Yo tengo muchísimos testimonios De personas que me dicen Yo no me conecté Pero desde que me hice el proceso Yo me sané De tal cosa De tal otra Claro Funciona igualito No hay problema Porque Pues cuando la gente No se conecta Nosotros hacemos el trabajo Pero esto es libre albedrío Señores O sea Ustedes tienen que Decirle a sus hijos Venga Vamos a hacerlo O sea Hacerlo con todo El amor del mundo Yo tengo muchos jóvenes Miren Yo tengo una chica Que es hermosísima Y esa chica me dice Sandra Yo Yo bailaba reggaetón Y yo estaba loca Yo consumía drogas Yo tomaba licor Yo estaba con un hombre Y con otro Y yo no me daba cuenta Mi hermana me empezó A hablar de ti Y yo le decía No me hable a esa mujer No le ponía cuidado Me daba rabia No sé qué Con el tiempo Con el tiempo Yo empecé a sentir Que tenía que verte Y empecé a verte yo solita Yo solita Y decidí buscarte Y renuncié a la música Loca Renuncié a la rumba Se me alejaron Todos los amigos Dejé de consumir drogas Dejé de beber Y ahora está En la escuela de dones Entonces Tienes que entender Que esto es un proceso Tú lo que tienes que hacer Es tu trabajo Como hizo la hermana Ella Mira No te dejes Hermanita Sal de allí Yo te amo mucho Escucha esta página Mírala No me cae mal No importa No la veas a ella Mira los mensajes Que ella da Porque si la persona Está por los lados Del mal Está poseída Está con brujería Le voy a caer mal O sea Me ve a mí Y me quieren matar A mí eso O sea Yo una vez Les conté eso a ustedes Que yo en el pasado No entendía Porque mucha gente Cercana Muchas amigas Muchas familiares Muchas personas Me tenían muchísima rabia Y me odiaban Y me odiaban Y yo como era Como siempre he sido buena amiga Como muy Muy querendona Muy De compartir con la gente bien Entonces Entonces Me dolía Esas Como todo eso que me hacían Desplantes Vamos a tal lado No Por ejemplo Una vez una prima me dice Vamos Vamos a A un restaurante A comer Y yo Súper rico De una Donde nos vemos En tal lado A tal hora Listo Yo te llamo Antes de salir de la casa Y me fui Y me arreglé Cuando después la llamé No me volvió a contestar Le escribí No me contestó Y yo Eh pero que paso Le escribí a otros primos Que iban a ir Nadie me contestó Y después vi en las redes sociales Las fotos de ellos allá Entonces yo entendí Que ella me invitó Pero después los otros No quisieron que yo fuera Y no Y ya ella de pena No me quiso contestar Y yo me sentí súper mal Y yo dije Pero porque me hacen eso O sea Yo que les he hecho No les he hecho nada Y me pasaba mucho Que yo le decía a mi mamá Pero yo no entiendo Entre más formal Más querida Más amorosa soy Con la gente Con la familia Entre más me porto bien Con ellos Más les doy amor Más me atacan Más me odian Más me hacen cosas malas Y ahora que estoy En este mundo espiritual Ya obviamente lo entiendo Que Que la gente Que está muy endemoniada Ven en mí Lo que el Señor ha puesto Y les da mucha rabia Les da muchísima rabia Entonces Por ejemplo Una señora Habló con Una señora Habló con otra persona Y dijo Ay ella tiene una situación Yo la voy a ayudar No sé qué No sé cuántas Y yo Ay qué bueno Qué chévere Que nos ayude Pensé yo Cuando el día Que la tengo de frente En una videollamada Que me llamó Para supuestamente ayudarme Esa señora Me vio Y se convirtió En el mismísimo demonio O sea Me quería pegar Me quería sacar Por ese celular Y matarme O sea En serio Y entonces me dijo Usted es que es muy espiritual Eso es mentira En cambio Yo estoy en una religión Y me empezó a gritar Y yo era como que Ella gritando Como una loca Y yo Pues o sea Estamos hablando de una cosa Que nada tiene que ver Con lo espiritual Ella porque me está hablando así Y yo decía Esta está más endemoniada Que cualquiera Entonces Eso le pasa a mucha gente Que están en religiones Que están en En grupos de oración Y están peleando Gritando Tratando mal a los demás Armando unas peleas De la nada Y uno dice Pero pues ¿De qué estamos hablando? Entonces me pongo yo A revisar Esa señora En qué grupo Era que estaba Y cuando veo el grupo Yo dije Wow No lo puedo creer O sea En serio Que ella cree Que eso es una religión Eso es una secta Impresionante Hay una persona Una mujer Es una mujer Que tiene mucha edad No envejece No envejece Porque obviamente Las brujas Tienen sus Sus padres Actos con el demonio Para conservarse Jóvenes por mucho tiempo Y creo Quiero decirles Que también Uno podría hacer eso Con Dios Decirle Señora Ayúdame a estar joven Mucho tiempo A tener muchas fuerzas Mucho ánimo Para poder hacer Mi misión de vida Porque pues Si estoy viejita Y no voy a poder Trabajar igual O rendir igual Yo le digo mucho Al señor Señor Dame mucha vida Y saluda El señor Me dice Come saludable Haz deporte Cuídate Toma mucha agua Toma muchas vitaminas Me dice todo lo que yo Tengo que hacer Entonces si yo me cuido Obviamente voy a permanecer Por más tiempo joven Pero estas señoras Que les digo Pues hacen Son pactos Entonces hay una señora Que es una líder Nacional Jue madre O sea Y el grupo de ella Es lleno de mujeres Y lo que me preocupa Es que son mujeres Casi todas son de edad Son señoras de edad Y esa señora Hace unos rituales Y los transmiten Por las redes sociales Y ella dice Que ella levita Entonces se levanta Y ella hace una cantidad De cosas Hacen conjuros Y la gente Se le arrodilla Le hacen la venia Ella llega Y todo el mundo Mejor dicho Eso es una cosa loca Yo me quedo Súper sorprendida Y entonces esta señora Que supuestamente Me iba a ayudar Es que Ay que me han dicho Que ella es muy espiritual Que yo no sé qué Y cuando me ve Se alborota horrible Claro Ella quién Qué pensó Porque es que Los del demonio Hablan también De la espiritualidad Y también hablan De un dios Y tú dices Tú crees Que cada vez Que una persona Habla de dios Está hablando Del mismo dios Que nosotros creemos No es así Porque el demonio También se hace Llamar dios Él tiene Todo lo mismo Del señor Copiadito Si tú te das cuenta En estos días Me mandaron un video De las misas negras Entonces Yo decía Wow Increíble Hicieron una misa negra En un río En lanchas Y entonces Todos hacían Igualito O sea La ceremonia La santa eucaristía Supuestamente Y ellos le dicen Santa eucaristía Y le dicen Al señor Le dicen Mi señor Y le dicen El nombre Pues yo no lo voy a decir Porque ese desgraciado Jamás merece Que yo le diga eso Ni por repetirlo Porque ellos lo digan Y yo decía Que en serio No lo puedo creer El demonio Tiene todito copiado O sea Él tiene ángeles Arcángeles Querubines Serafines Tiene todo Igualitico Tiene las misas negras Los bautizos Las confirmaciones La primera comunión Los matrimonios Todo Todo igualito Supuestamente O sea En nombre Pero los rituales Son muy distintos Obviamente Incluso en un matrimonio Se prometen Infidelidad O sea De que la mujer Va a permitir Que el hombre Va a ser infiel Que pueden hacer Sus tríos Sus cosas Y eso le gusta Mucha gente O sea Créanme Que eso es atractivo Para ellos Pero ellos no saben Las consecuencias De eso que están haciendo Lo que pasa es que Como el demonio Les está prometiendo Dinero Dinero Entonces Se emocionan Porque ellos Piensan Que lo que Que lo que Digamos Es importante Es este mundo Entonces Que aquí Yo tengo que tener Dinero Y tengo que ser Muy millonario Muy próspero O sea Que rico tener dinero Aquí para hacer Cosas maravillosas Yo por ejemplo Con mucho dinero Haría muchísimas cosas Haría iglesias En el mundo entero Haría un parque Que quiero Un parque espiritual Que tengo en mente Con mi esposo Maravilloso Y yo sé que el señor Nos va a dar eso En el futuro Pero ellos Dice Iris Tienen biblia Claro Tienen la biblia Es mal Voy a contar un secreto Yo la pedí Yo la pedí por internet Y desde que llegó Parece un sufragio Parece esas cosas Que le dan a las personas Cuando se le muere Un ser querido Así La telita Así en la biblia Huele A pura brujería Cuando yo saqué Eso de la bolsa Yo dije Guácala mi amor Mira esto como huele Y él Ay Dios mío Nos pusimos guantes Y empezamos a pasar Las hojas Y uno pasaba Esas hojas Y ya se mariaba Ya le daba dolor De cabeza Y nosotros Jorando Para poder ver Todo lo que Lo que tenían allí Y cuando empezamos A ver lo que decía Dijimos No Es que leer esto Es hacer un pacto Nosotros O un conjuro Y no la leímos Entonces mejor la votamos Pero yo la quería ver Yo quería ver Qué tenían ahí Claro Imitación total De nuestra biblia Entonces muchas personas Se le tapan a ustedes Porque les dicen Ay es que yo creo en Dios Entonces esta señora Que supuestamente Me iba a ayudar Y es que Ay tan linda Es que usted Muy espiritual A mí me han contado Que yo no sé qué De un momento a otro Se enchuquisó La cosa más horrible Y yo Wow Impresionante Y me gritaba Es que usted Tiene la vida Vuelta a miércoles Por todo lo que ha hecho Su vida está así Es por su culpa Yo veía al demonio Diciéndome ahí Como quien dice Tienes problemas Por haberte ido Por haber salido Del mundo Y haberte ido A los pasos de Dios Eso era lo que Lo que yo veía Y yo Ay retro Satanás Conmigo no contarás Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Cuando escuchas a las personas Hablando de Dios Porque tú tienes que mirar Es comportamientos Por eso yo les digo Tanto a ustedes Miren Ustedes que nos siguen A nosotros Que están aprendiendo Aquí con nosotros Tienen que ser Un testimonio distinto Miren una vez A mí alguien me decía Ay vamos a una iglesia Más linda Esa iglesia No sé qué Y yo sí Y yo pues Andaba buscando de Dios Y yo quería ir a una iglesia Vamos que eso es hermoso Que no sé qué Y yo la veía mal Geniada Grossera Peleando Gritando Insultando al esposo Y yo decía Pero pues O sea Dice que ha aprendido Mucho en la iglesia Pues yo no le veo el cambio Antes la veo peor La iglesia no tiene la culpa Pero en esa época Yo pues Me cuestionaba La iglesia no tiene la culpa De que ella sea así Realmente yo fui a la iglesia Y muy bonita Muy linda Me gustó muchísimo La que no está aprendiendo Es ella Entonces si tú estás aquí hoy En Más Fe Internacional Aprendiendo con Sandra Parra Con John Porras Todo el equipo de nosotros Que tú seas Esa persona distinta Que la gente diga Eh Mi mamá está muy rara A muchos de ustedes Les han dicho ¿Cierto? Que sí Quiero que me escriban Para leerlos Como que usted Sí ha cambiado Usted está muy distinto A mí hay gente Que me dice En los eventos Todo el mundo Me dice Wow ¿Usted qué le hicieron? Usted qué es lo que está haciendo ¿Cómo ha cambiado? Ya no pelea Una chica que me decía Sandra A mí me hablaban algo Y yo me agarraba A pelear con todo el mundo Yo insultaba a todo el mundo Trataba mal a todo el mundo Una chica de la escuela Me dice Sandra Yo era la más peleona del mundo Yo me agarraba El pelo con la gente Yo le daba una paliza A todo el que se metiera conmigo Me decían esto Y ya yo les estaba pegando Y me convertía horrible Y ahora Me volví tranquila Relajada No peleo con nadie Solamente peleo contra el demonio Y listo Porque está en la escuela de dones Y yo decía Eso es lo que tenemos que hacer O sea Si tú estás invitando a una persona Ven sigue la página De Sandra Parra De John Porras Que cuando la gente te vea Diga Ay no Yo no voy a seguir eso No me gustan Es que no No me gustan ellos No sé qué Bueno Van a decir de todo Tranquila Tranquila O tranquilo No te preocupes Demuestra tú Tu resultado O sea Que te vean Es como era de grosera Y ya no dice groserías Como era de peleona Ya no pelea Como era de mal genia Y ya no No está mal geniada Como era de sacomedia Y ya es súper pendiente De la familia Como era desinteresada Y tal cosa Estaba por ejemplo En el mal camino Y ya no Tomaba trago Y ya no toma Fumaba Y ya no fuma Estaba en la droga Y ya no está Ahí la gente dice ¿Qué está haciendo? O ¿Qué le están haciendo? ¿Cierto? Porque es lo primero que dice ¿Usted qué le están haciendo? Mucha gente se les va a alejar Muchísima gente Pero ¿Quiénes se les van a alejar? Los demonios Los demonios Van a decir Ah como se volvió amargada Que pereza A mí la gente Digamos de mi época Ay como se volvió amargada Que pereza estar hablando de Dios Ay que jartera Ay no No sé qué No sé cuántas En mi familia Hay católicos Cristianos Estamos divididos En lo que no debería ser En religiones Y se vuelve una pelea De religiones Porque gente Que la Virgen No Que el Rosario No Que eso no funciona Y había una fiesta En diciembre Y yo dije Yo no quiero ir Yo dije Yo no quiero ir Porque es que eso se vuelve Una pelea Allá De que no podemos hacer El Padre Nuestro Que no podemos hacer El Dios de Salve María Que no podemos hacer La novena de Navidad Que no podemos hacer esto Que porque los cristianos No lo aceptan Que no sé qué Y tuvieron que llegar A un acuerdo Y decir Muy rico Que nos reunamos Toda la familia Pero nos vamos a respetar Las creencias religiosas No vamos a hablar De religión El paseo Va a ser netamente Paseo Para disfrutar En familia Disfruten en familia Porque es una pelea O sea Nosotros los católicos No peleamos por eso Por los cristianos Y pelean mucho No todos Pero estoy hablando De lo que yo vivo Que no pueden hacer El Rosario Que eso es mentira Que eso no funciona Que el Rosario Que esas oraciones Repetitivas Repetitivas Yo Ay Dios mío Yo también En algún momento De mi vida Dije Ay no Que esas oraciones Tan repetitivas Y hoy en día Digo Madre No hay No hay manera De sacar al demonio Si las oraciones Del Padre Nuestro Dios te salve María El Santa María No hay manera Tiene que ser Por medio de la oración No hay manera Que el demonio Salga de tu casa Si no es por medio Del Santo Rosario Entonces por eso Nosotros hicimos El Rosario De la Sangre de Cristo Para los cristianos Que no les gustan Las oraciones Que también es muy Muy poderoso Por ver todas estas cosas De las religiones Por eso sacamos El Rosario De la Sangre de Cristo Y tenemos el Rosario De la Virgen María Para los católicos Obviamente los católicos Que quieran hacer El de la Sangre de Cristo Es hermosísimo también Pero somos más relajados Los católicos En este tema No es por criticarlos Ni juzgarlos Sino que Tienen que aprender A soltarse Ni a respetar Cuando estamos En un grupo Ay que eso no Que eso no es así Que eso Tranquilo Cada uno Con sus cosas Y ustedes cuando estén En reuniones de familia No se pongan a pelear Es que Sandra Parra Dijo Esa Sandra Parra Es mentirosa Eso no es verdad Porque mi pastor Dijo eso Si es verdad Porque yo lo he comprobado Con mis propios ojos A mí me ha pasado Y no Mentira No se pongan a pelear Dejen a cada quien Con sus cosas Ustedes Preocúpense por ustedes Ser un ejemplo Si la persona Está en otra iglesia Y está peleando Que tú no seas así Que estás diciendo Ay si he aprendido Mucho con ella Y estás con dos piedras En la mano A ver quién te habla Para pegarlo Obviamente Obviamente nosotros Nos tenemos que defender De las injusticias De Digamos que De los ataques Que hace el demonio Por medio de la gente Yo me defiendo Yo me defiendo Cuando el demonio Me ataca por medio de la gente Yo Lo primero que Va de retro Satanás Con esta hija de Dios No contarás Y la gente se ofende más Cuando uno le dice eso Y se queda callado Y no se deja usar más Y se ofenden Durísimo ¿Cuál va de retro Satanás? Una vez mi hermano Me dijo algo maluco Y le digo yo Va de retro Satanás Con mi hermano No contarás Me dice Dejan esta tan pendeja ¿Cuál Satanás? Ya decir que Satanás Está en mí Yo tranquilo Mi amor No me preocupe Que voy a orar por usted O sea La ofensa es tremenda Es distinto Si te pones a decir Pendejo, idiota Y te pones a pelear Entonces Hoy los invito a que Si vas a pelear Que sea contra el demonio Pero tú Relájate A demostrar Con tus actos Que la gente diga Eh, yo tengo que ir Donde ya está yendo O yo tengo que escuchar Lo que ya está escuchando Para aprender Porque realmente Está como era de malgenidad Y como cambió Miren, yo he visto jóvenes Que me han dicho a mí Sandra, gracias O sea, yo Miren, los jóvenes a mí Me están siguiendo Impresionante Impresionante Y cuando voy a los eventos Me abrazan Y me dicen cosas divinas Y yo cuando los veo Yo me siento muy feliz Porque yo digo Dios mío Si ustedes están viniendo aquí Sigan orando Sigan aprendiendo Porque ustedes son el futuro Ustedes son los únicos Que están reaccionando Allá afuera Los tienen a todos Embolatados Así que sigan aprendiendo Y yo me siento Súper feliz Súper feliz Por verlos a ellos En los eventos Y me dicen Yo realmente vine Porque mi mamá Todo el día Echaba cantaleta Echaba cantaleta Y digamos que nos insultaba Nos trataba súper mal Y desde que ella Te empezó a seguir Ya no nos empezó A echar cantaleta Ya todo amor Comprensión Se volvió súper amorosa Y por eso Yo te empecé a seguir Y a mí me gustó mucho Todo lo que escuché Y todo lo que estoy aprendiendo De ti Yo también quiero pelear Contra el demonio Yo me siento Miren seguro Yo me siento Supremamente feliz Cuando yo los escucho Decir eso A mí se me llena Al corazón de alegría Y yo digo Dios mío Gracias Señor Porque con uno Con dos Con tres Con cuatro Vamos ahí Vamos creciendo Vamos creciendo La información La información Para que no sigan Haciéndole daño A los jóvenes Entonces Hoy lo que te digo Si tu esposo está mal Tu sigo está mal Dobla rodillas O sea Arrodíllate tú A hacer el santo rosario Y si te dicen Cállese Nos tiene aburridos Con ese rosario Bueno mi amor Me voy a cerrar Para que no me escuchen Enciérrate No los perturbes Porque si ellos no quieren No los puedes obligar Te encierras A orar Pero cuando todo el mundo Se vaya de la casa Empieza a aplicar incienso Por toda la casa Pone el difusor Con incienso Y con el va de retro Y empieza a reprender Al demonio Te vas de mi casa En el nombre de Jesús Sueltas a mis hijos Demonio No te lo voy a permitir Con ellos No vas a contar Desgraciado Te vas de mi casa Y abres la puerta Con el incienso Y lo sacas Y tomas el aceitico Del va de retro Y unges Las puertas y ventanas Con el aceite Va de retro Y dice Va de retro Los satanás Con mis hijos No contarás Y puedes estar haciendo El audio De limpieza De los hogares Que está en YouTube Tú buscas audio De limpieza De los hogares De Sandra Parra Y pones el audio Y vas por toda la casa Con el incienso Trapeas con el agua Exorcizado O sea limpias Cuando llegue Cuando ellos Cuando ellos no estén El señor El señor Yo llego Si quieren hacer Dando a tu amiga Así que etiqueta A tus amigas Manda el video Compártelo En tus redes sociales Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Muchos días La finanza Si se quieren tomar Estén chiquiticos Esos niños Empiezan a sanar Entonces háganme en caso Que vivo en unión libre Y el padre me dijo Que no me va a la comunión No le pongan cuidado Hagan lo que yo Les estoy diciendo Que el señor Si ustedes pongan Le lógica a las cosas Y no escuchen Al ser humano Que vive equivocado Los seres humanos Viven equivocados Y se aconsejan entre ellos Ustedes solamente Ponganle lógica A lo que les voy a explicar Si Jesús estuviera ahorita Aquí en esta época Aquí Al lado de nosotros Viviendo entre nosotros Que estuviera predicando En estos momentos Aquí ahora 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 Con el mundo Como está vuelto Nada patas arriba Con tanto pecado Y tanta maldad Ustedes creen Que si hay una pareja Que está en unión libre Son felices Se aman Se respetan Ella cometió Un error en el pasado Se casó con un demonio La trató mal Se casó por la iglesia La insultaba La maltrataba Y ella no aguantó Y lo dejó Y se consigue Hoy en día Un San José Hermoso Maravilloso Que la consiente Que la trata bien Que la adora Que es su vida Ustedes creen Que Jesús Ellos se pararían Frente a Jesús Y le dirían Señor Jesús Nos das por favor La comunión Nos casamos por la iglesia Pero no podemos Recibir la comunión Pero nosotros Queremos recibir El cuerpo Por favor Me das la comunión Entonces ¿Qué diría Jesús? Solamente contéstate tú eso Solamente contesta eso En estos días Una terapeuta Que está en los Estados Unidos Fue a la misa Y el sacerdote Como es de la comunidad Conocía Conocía a su esposo Y sabía que él Se había casado antes Y que se divorció Y ahora se casó con ella Y ella Ellos dos hicieron la fila Para darle Para recibir la comunión Y cuando se la fue a dar Le dijo No A ustedes dos No les doy la comunión Ella Lo miró Y dijo ¿En serio padre? No No le doy la comunión Ustedes están en pecado Y ella se fue Y se sentó Y dijo Dios santo bendito O sea Y me llamó Y me dijo No puedes creer Lo que me acabo de pasar Yo le dije Normal Es un ser humano Déjalo Tranquila No te preocupes Pues que me hace mucha falta Comulgar Me hace mucha falta Tranquila Toma las hostias Conságralas Y te vas Y comulgas Y vas a estar súper bien Entonces No se preocupen por eso O sea Solamente póngale lógica A la gente A las cosas Perdón Que lo que la gente dice Mejor dicho Finalmente Usted Un sacerdote le dice Usted está en pecado Y usted le preguntaría Usted podría tirar ahora una piedra Porque usted no está en pecado Usted no ha cometido O sea Ningún pecado Usted está libre de pecado Al cien por ciento Usted es cien por ciento Coherente en su vida A ver si el sacerdote Realmente está libre de pecado El señor No nos negaría Jamás 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 A ninguno Por más pecador Sea lo que sea O sea Nunca nos negaría La comunión Jamás Pero Eso Los tiempos han cambiado Y mucha gente Mucha gente dirá Esta vida está loca ¿Cómo le ocurre decir eso? Yo solamente digo Solo Dios tiene la verdad Y Él Actuaría de acuerdo A los tiempos Ustedes se imaginan Hoy en día Hoy en día Nosotros comportándonos Como se comportaban Nuestros padres Cuando un hijo Está cometiendo un error O sea Que les daban unas pelas Que los querían matar Hoy en día Haces tú eso Con tu hijo Y tú sabes lo que Llegaría a pasar O sea Todo va cambiando Todo se va transformando Y yo no puedo negarle Absolutamente a nadie Recibir el cuerpo de Cristo Porque la gente Lo necesita a Él Por más equivocados Por más pecadores Por más que sea Esa es la única manera De reflexionar De sanarse De caer en cuenta De muchas cosas Entonces El que lo quiera tomar Lo toma El que quiera creer Lo cree Es decisión propia Pero realmente Solamente Tómense un tiempito Para ustedes Analizar Señor Jesús Estuviera en esta época Jesús Yo me casé Con este hombre Porque elegí mal Porque estaba en el mundo Porque no supe Porque me desvié Porque tal cosa Ese hombre me da Una vida horrible Me maltrata Me insulta Me pega Me dice que me va a matar Realmente no quiero estar con él Pero es que El matrimonio es para toda la vida Entonces yo me tengo que aguantar A ese hombre que me pega Que está endemoniado Que me quiere Mejor dicho Destruir la vida Me lo tengo que aguantar Toda la vida Porque el matrimonio Es para toda la vida Les voy a decir Respóndanse ustedes ¿Qué les diría el Señor? Que se hay aguantando Toda la vida Mijita Usted no No importa que le pegue Aguántese las pelas Aguante que le dé golpes Hasta que ya Porque es que usted Lo eligió Y el matrimonio Es para toda la vida Usted no se puede Separar de ese hombre Se tiene que quedar con él No se me vaya a separar Porque ese es el hombre Para usted Para toda su vida Entonces Realmente Yo no creo Que el Señor Le vaya a decir a uno eso Yo creo que si yo tuviera A mi Señor Aquí al frente Y yo le dijera Señor me casé Con un demonio Lo elegí mal Ese hombre Me hizo meter En muchos problemas Dañó mi vida Destruyó mi imagen Mi tranquilidad Y mi paz No lo quiero en mi vida Yo estoy harta Me quiero ir Yo prefiero estar sola Que estar con ese hombre Que me diría el Señor Hija Haz lo que te diga tu corazón Porque el Señor No te va a decir Sepárese Déjelo El Señor te va a decir Haz lo que te diga Tu corazón Cuando yo hago Mis conexiones Para preguntarle Al Señor Que hacer En cualquier situación Yo le digo Les pongo mis cosas Señor mira Yo me siento Mal por esto No quiero esto Esto no me gusta Tal cosa Haz lo que te diga Tu corazón ¿Qué quiere decir eso? Pues deja eso O salte de ahí O córrete de ahí Siempre me responde eso Y lo que hay En tu corazón Es lo que Él te está poniendo Lo que tú sientes En tu corazón Es lo que el Señor Te está diciendo Porque Él habla Aquí A tu corazón Así que hoy te invito Si estás sintiendo Algo aquí Créelo Es el Señor Tengo la cámara frontal Entonces se ve al revés Pero aquí está mi corazón Entonces se ve al revés Por estar con la camarita De acá Entonces Dios está Dentro de cada uno De nosotros Cuando tú estás Mejor dicho Cuando estás orando Aquí lo que está pasando En esto Con lo que yo estoy diciendo Es que Muchos están entrando En controversia Normal No le pongan cuidado Ahorita yo reviso Los mensajes Bloqueo a la persona Que está hablando Porque es su libertad Puede pensar lo que quiera Y es normal Pero entonces No tiene nada Que hacer acá Que se vaya a otro lugar Donde ella crea Y se sienta feliz Pero ustedes Acuérdense En lo que le he enseñado No pelear con la gente Déjenlos O sea Déjenlos Equivocados Van a estar O ellos van a creer Que tienen la verdad Dejémoslos Que Dios se encargara De mostrarle la verdad Usted simplemente Deje de estar Escuchando a todo el mundo Y reflexione De las cosas que escuche Escuche esto Voy a analizarlo yo Yo lo voy a analizar Tiene razón El pastor Que me está diciendo Que soy una pecadora O el padre Que me está diciendo Que soy una pecadora Y no puedo comulgar Un ejemplo O Tiene razón El Señor Que es amor Y que es perdón Y que Él me quiere Del lado suyo Que así yo sea una pecadora O lo haya sido Él me perdona Y Él me quiere De su lado Entonces Si tú vas a una iglesia Y no te dan la comunión Busca otra Busca otra Y si no te la dan En ninguna parte Compra las hostias Las venden sin consagrar Y tú llegas Y haces La Santa Eucaristía Que tenemos en YouTube Las consagras Y le comulgas Todo en tu casa Vas a tu misa O haces las misas virtuales Con nosotros O cuando las hagamos En un lugar Y tú comulgas Otro en los eventos Decimos Todos pasen a comulgar Y la gente No Gracias No Porque yo estoy en pecado En pecado Porque yo vivo con Él Hace cuánto viejo Hace 20 años ¿Tú lo amas? Sí ¿Tu pareja? Sí ¿Se respetan? Sí Es tu esposo Ven te amo la comunión Ay en serio Ay que felicidad Y van y comulgan Y sienten una paz Y una tranquilidad Hay gente que me ha dicho Llevaba 20 años 10 años 15 años 5 años Sin comulgar Y recibí la comunión Y me siento feliz Me siento tranquila Y yo digo Wow Eso haría el Señor Decirle A todos Venga Recíbame en cada uno De ustedes Señores Que mi Dios me los bendiga Cuídense mucho Los amo con todo mi corazón Compartan esto en vivo Con muchas personas Ayuden a salvar vidas Ayuden a los demás A que abran los ojos A la verdad Y que dejen de estar Con tanta mala información Vamos a ayudar A nuestros niños A salir adelante Nos vemos esta noche A las 8 de la noche Para ayudar a nuestros hijos Porque vamos a seguir En esta lucha espiritual Con todas las fuerzas De nuestro corazón Los amamos Y quien como Dios Nadie como Dios Vamos con todas señores Chao chao Un abracito